sub stream pues le puse regresando a twitch por decimos otra vez perdiendo con mi mejor amigo fortnite yo le voy a poner tú le pones con pendejos no duran nada amigo en literal ya se acabó la verdad no se acabó duran mucho pero lo que pueda es bueno amigo ay amigos los mejores streams de mi amigo eh mi amigos quiere ser mi nariz de streamer sin estremear que para ver ojalá se pudiera literalmente este es el único directo que va a ver en todo el año así que disfruten solo va a ser un extremo y yo nada más ahora que vamos a jugar amigos amigas no es una normal a la puta madre hasta el seguido amigo para los vio el menos los jugadores primero una normal para calentar y nomás digo voy a vamos a hacer stream y me dan las árboles amigos y me he comido nada de picante buen amigo soy buenísimo o sea como no mando le di una puta bala esta se remonta amigo pero déjame aprender cómo jugar y abrir el moco porque amigo pero mira el cielo lo que me da en la última vez y me voy a poner la tormenta y fue el mismo que nos mató para no hacer el que me mató me el nombre que es así la música feliz amigo música muy feliz se me abrió como un disco que también un afecto y en la cual es mi contraseña amigo esto no salga en extremo pero que yo soy compartido pero yo soy famoso te mando una acepta no o es que te mando un chat en un chat de twitch acepta hola amigo no pero no amigos me doxeo amigo porque soy experto en el puto de oxidarme siempre no mames a mí como me gusta la opción a los batarios a borrar en la ciudad y mami ya que hago conmigo la ley es padrísima pero que sí tengo una una un blog de notas mis putas contraseña les doy permiso que me compren cosas en amazones amigos y luego cuando estamos exprimiendo juntitos amigos no puedo pasar un año sin doxión sin que te hackees mamón luego caí en un lugar que nada que ver contigo amigos en serio güey bueno que este pendejo está hola voy a volver te matas ay si le gané no mami ah llegó su compañero puta madre no amigo no lo va a revivir no puede ser no sé amigo es que pues estaba viendo eso bueno fue un placer no se va a ver se va a meterte al amazon no se va a ver lo digo por lo de la adopción es que porque se abren la puta pantalla del stream o sea como gigante amigo amigo reto del stream amigo de los stream a ver amigo el reto reto mi amigo a matar a un dúo el solo yo lo voy a estar viendo ok y por qué me torturan el reto suicida para mi amigo por qué quieres que sea el último de stream juntos si amigo y pues uff que vamos a flipar me vamos a botar no mames lees super amigo todo estaba friamente calculado ahí está y no puedo agarrar más dinero porque hola 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 a la casilla buen lute mataste a alguien no 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 era un cofre épico porque estabas diciendo que te matan no es que ahorita casi me caigo amigo mi primer kill amigo pero quien puede más el mapa o mi amigo no mi alma a ver voy a quitarme esta amigo no mames quien puede más amigos si pendejísimo te caíste no es que en vez de disparar es el pick up a distancia o sea se pera conmigo me están disparando güey esa verdad si hay gente acá aquí amigo acá hay un que viene directamente a mi o sea no casi lo mataban mira literal es la skin del youtuber ven ahí voy amigo no me mira lo está bailando no pues se estaba matando me picó literal vete amigo ahí está ese es ese o no ni es el youtuber no no es cierto si es si es se puso un casco que ver ahí está amigo esas pistolas son mías y ese torreto también también te voy a revivir pero está hasta su puta casa de revivición me voy a subir y tomar como pues le estaba disparando hizo que te atorca pero es que estaba débil no me dejó tomarme el botiquín eh me disparan cabrón ay quién venga supongo que me disparó el bot atravesando las paredes hola no ahí hay un güey extraño mira él le rompí la escudo ah amigo no tengo nada para te a cada distancia no es como que el aimbot me haya dicho eh ahí hay un güey cuidado vamos y se van a ir en un carro no acá están no mate ok ya está el mejor y nada más ir a ese no ahí viene su amigo en un carro no aquí en el bunker no ¿cómo está el bunker? ah hay un bug en el bunker hay que encerrarlo verga me la han cerrado por aquí o sea aquí en esta pared no es que si rompe aquí fíjate no se lo vuelvo a poner ah miro ay amigo pobrecito no se cansó a la verdad ¿qué está haciendo? falta que ven ya se bajó y así subió eh amigo para atrás ¿cómo le hizo? que verga que verga que pasó que carajo salió por acá se te peó el carro mam ok ok se fue al lo choco árbol ya está amigo ya lo mato amigo lo mato ahí está amigo que pedo fuera mi amigo nunca desconfiar eh me secuestra sube al carro subes al carro subes al carro subes al carro y vete amigo amigo no seas pendejo amigo la lia métale turbo el turbo amigo te va a matar ah bueno es que me hizo de hit no puede ser tampoco así muy fornicado pues sí la verdad es que no fornicar encontraste la llave ¿de dónde eres peruquistán hermano me ofrecí es impresionante debe ser un pendejo de clase alta ¿cómo voy a ser de peruquistán yo? ¿no eres? bueno no amigo ¿cómo? yo soy de México güey yo pensaba toda mi vida que mi amigo era de peru a la verga nomás pero que estaban pero hijo no ofendas para cerrar oigan amigo ladrura andan con todo yo sin que te de cáncer caso no me puede dar una cosa sin que luego me cuide un segundo y me da otra cosa que bebe medio grifo amigo si puedo si puedo no te lo vamos ya está subir el level a la verga que pendejo estúpido e idiota no ¿viste eso güey? soy el mejor jugador de fornite del mundo entero soy en medio de como 20 personas amigo por favor ayúdame oye güey si yo puedo ¿no? yo no tampoco si mi Leonardo de pre en verdad amigo te voy a ver verga ¿cómo es que estás al otro lado del mapa? ¿qué? ¿dónde caiste tú? en el castillo no mames yo que lavar ¿qué pasa? ni modo amigo te te pegas acá si amigo ahí voy yo confiado que mi amigo estaba quedando no es como que lo ocupe ¿verdad? pero bueno amigo el que sobreviva más el que haga más kills a la verga llevo tres puta más que me siguen persiguiendo los cabrones el mejor de peruquistán a huevo a huevo auxilio pobre vato y ahí viene un carro me va a hacer mierda ¿te sigue persiguiendo? no mames que le fue atrás a huevo por la tarjeta mi amigo también estamos igual de pendejos estamos igual de pendejos te vas perdiendo estamos igual de pendejos amigo ya te salgo como decir huevos huevos mi amigo si lo logró lo logró señor no mames me cayó por el otro lado de donde yo estaba ahora ay wey ni te volteé para arriba mira mira amigo me sigue persiguiendo tengo que estar es muerto estoy en paz pero voy contigo amigo ay me vuelve a mi lejos mamón yo estoy pasando amigo porque él decidió a la mierda que hay un pendejo más puto bot que yo mamón para que me dan pues son team fish y tres mamón yo creo que sea muy un hombre a vos no mames no habrá una ah un auto voy por ti amigo voy a morir a ver el peor del mundo no aguanta sin mi presencia o sea no puede el peor del mundo le rompí es con los dos pero soy pendejo nada más tendré que ir por mi amigo porque solo no puede wow wow que amigo yo puedo salir de esto no me lo creo amigo yo puedo la verdad es que la cagada va en la taza me están comentando amigo que te pasa te imaginas que me ahogo y me muero hola no se la van a esperar amigos que cosas acá está bueno amigo le rompe el juego listo amigo mi colonita estos pendejos nacos estupidos me mataron que pedo presta para la hora oye esta pistola era mi pinche la cagada uy pensé que era un enemigo que era esto que bien que está conmigo cuando salga el mario pierna ya no sé jugar ya no sé pensar ya no sé relacionar palabras unas con otras esta cosa nunca cuando salga el mario vamos a tremer obvio amigo de acá no puedo saltar obvio micro no puedo saltar amigo ¿cómo no va a poner el salto? no puedo apuete el espacio si no salto es el enemigo lo mejor bailando no a ver así no puedo a ver amigo súbete al cono a ver tirate amigo ya brincaste de eso lo del día me fue el mejor del mundo no podía hacer las piernas ahí vienen dos güeyes volando con iron man o sea vienen tres como tal pues vienen volando con iron man o sea se fueron bien velos bien lejos ya esta desaparición del punto ahí vamos a los balazos ahí una coronita por acá ¿se volvemos nosotros? sabili puta madre que liar primera vez que boli con la corona ahí en la pantalla y de que ahí primera vez que la nota amiga sega no mami la liar amigo perdón para mí que hay muy ahí o no amigo doy todas las balas como soy tan bueno está un güey ahí no lo sé le quité cuatro aunque yo se me quité ahí le quité 42 también yo amigo espero ay que confío le quité 21 otros 21 están blancos vamos amigo dispara ahí ahí está amigo bueno amigo nada más que ahí y sudo ven 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 ya wow para rematarlo sudo hasta el próximo la matada ah bueno amigos juego en streaming con coronita amigos que hongo amigo yo dije que se remontaba la parte amigo 8 kills y 8 que pedo amigo lo mejor amigo la partida del puto destino este es el prime amigo el prime amigo ya nadie nos va a quitar nuestro prime la música ahora sí rango es feo todo es posible si ganas si tienes sin voz te sienta te sienta